Lado Min Educación Participa en los sorteos de fabulosos premios con el ahorro ganador del Banco Popular Siempre se puede En la hora de la verdad, a través de Radio y Red de RCN Llega el editorial de Fernando Londoño El gobierno del presidente Petro ha estado girando contra una chequera sin fondos Girando en torno y por cuenta de lo que llama la paz total La paz total en Colombia Para muestra un botón Un enfrentamiento entre grupos armados en el sur del país Produjo una cifra de entre 18 y 23 muertos Eso es una batalla campal Eso es una guerra Eso es una guerra lo que hay Entre 18 y 23 muertos Y mientras tanto En el norte del país Estos bandidos asaltan un convoy de camiones De gente que está moviendo la nación De gente que está haciendo un trabajo De extraordinario valor y de extraordinaria significación Para llevar la civilización Para llevar la comida Para llevar los elementos técnicos Para llevar cuanto se necesita a todos los rincones de la república Lo que vimos con el incendio de los camiones Parte el corazón Así Sencillamente Parte el corazón Cada camión de esos Es el patrimonio de una familia Es el patrimonio de alguien Es posible que Alguno sea dueño de varios camiones Es muy improbable que lo sea Cada camionero Se expresa Económicamente a través de su camión Y tranquilamente Asaltaron el convoy de los camiones Y los fueron incendiando Uno por uno Dentro de la paz total Del presidente Presidente Que hace Una reunión Con estos bandidos Del ELN En Caracas Que no es la primera reunión Que se hace Al contrario El ELN Es la organización Guerrillera Delincuencial Que ha tenido El mayor número De conversaciones Con el gobierno A lo largo de la historia Hace otra Y la otra La hace En Caracas En Caracas Pero advirtiendo Que esa reunión En Caracas No va a concluir No va a concluir En nada Porque ya están diciendo Antes de empezar Las conversaciones Que las conversaciones Seguirán Por el resto del mundo Se van a pasear Por el mundo Dando la vuelta Hablando de la paz total Hablando del sacrificio Que están haciendo Por el bienestar De Colombia Hablando de las maravillas De esta paz total Del gobierno Entonces Lo de Caracas Es que Es un preludio Es un prolegómeno Simplemente Van a conversar De alguna cosa Van a ver En qué quedaron Las conversaciones Que traía Este grupo Delincuencial Con el gobierno Del presidente Juan Manuel Santos Y ahí Se pasarán Un rato Conversando Unas horas De una charla Completamente insulsa Que ya sabemos No concluye Y no va a concluir En nada Porque lo dijeron Vamos a seguir Dando la vuelta Por distintos Países Del mundo Esto es La paz total La paz total Y ese grupo Queridos amigos Es El grupo Que mayor Daño Le ha hecho Al ecosistema De América Las voladuras Del oleoducto Caño Limón Covenias Son un crimen Que no tiene Perdón Que no tiene Posibilidad Ninguna De que sea Olvidado Y abandonado Por los colombianos Que lo veíamos Con una frecuencia Inaudita En los últimos tiempos Han parado Esos ataques Porque pues Estamos dentro Del gobierno De ellos mismos No les interesa Dañar Su propio gobierno Porque No se puede Olvidar Que las facciones Del ELN Ayudaron A la elección Del presidente Gustavo Petro De manera pues Que en eso Estamos Queridos amigos La paz total Con Batallas Inauditas En el sur Del país Con ataques Sin sentido Y sin Posibilidad De perdón Para los que Los cometieron Contra camioneros Que llevaban su carga De un sitio Para otro Completamente Indefensos Inermes Los asaltaron Quemaron Los camiones No se sabe exactamente Cuántos son Pero no menos De seis Camiones Fueron Destrozados En la carretera Que va para Ocaña De manera pues Queridos amigos Que esta es la paz total Que este es el gobierno De la paz total Y nos van a tener Dedicados A Escucharlos Sobre sus puntos De vista Y sobre sus pareceres En la reunión De Caracas El gobierno El gobierno Del presidente Petro Que es parte Del sistema Que fue elegido Por el sistema Hablando Con el sistema Hablando Con ellos De cualquier Cosa Para entretener La atención Y para que tal vez Gustavo Petro Sea merecedor De otro Premio Nobel De la paz Si lo obtuvo Juan Manuel Santos ¿Por qué no lo va a obtener Gustavo Petro Con la paz total? Bueno Probablemente Y probablemente Se firme un acuerdo De más páginas Que las Trescientas Que se dedicaron Al acuerdo Con las Farc Señores Es un muy mal Momento Para la vida Del país Es un momento Muy doloroso Y muy triste Y El narcotráfico Que es el combustible Que alimenta Todas las guerras Está más poderoso Que nunca Ya se está hablando De la autorización De la marihuana Y por ahí Derecho Viene Entonces La Pasividad Frente A Las Los sembrados Y El tratamiento De la coca Para producir La cocaína Para allá vamos Eso es lo que Tenemos presente Cuidado Con los niños Cuidado Con la gente Joven de Colombia La van a destruir A punta De marihuana Y a punta De cocaína De manera Que cocaína En todas Las vertientes Nunca el negocio Fue más próspero Nunca fue Menos atacado Nadie Lo está atacando Nadie Lo está molestando Están sembrando coca Con una profusión Sencillamente colosal Y la coca Es el comienzo De todas Las desventuras Es el combustible Que alimenta Todas las guerras Esas señores Es la paz total De la que tendremos Un capítulo Un primer capítulo En Caracas Para seguir con otros capítulos Seguramente en Noruega Y quien sabe Y quien sabe En cuantos países Más alcahuetas Que reciban A estos bandidos Por curiosidad O por convicción Quien lo sabe Para que cuenten Las maravillas Que están haciendo Por la paz De Colombia Nada más fácil Entonces que adjudicarle Los 23 muertos Del sur del país A otras organizaciones Probablemente a las FARC Probablemente a cualquiera De esos grupos Alzados en armas Y financiados por la cocaína Y nada más fácil Que darle también Un certificado De buena conducta Frente a la quema De camiones Un delito Que sencillamente Nos parte el corazón Cada camión De esos Era el patrimonio De una familia Colombiana Y lo volaron La paz total Del gobierno De Gustavo Petro Dios nos tenga De su mano Escuchábamos El editorial De Fernando Londoño Hoyos En la hora de la verdad Siete de la mañana Veintiún minutos Ahora si planea Ese paseo Que tanto quieres hacer Porque podrás ganar